Los grandes líderes venezolanos tienen la obligación inexorable de dejar sus egos a un lado y entrar en una convergencia nacional, porque en gran medida la duración que ha tenido el periodo de crisis tiene una explicación en las divisiones en los liderazgos venezolanos. Totalmente de acuerdo. Ese es un reto tan urgente como el de atender a millones de personas en carestía. Y no sobre eso, me atrevo a sumarme a lo que usted dice agregando que es además la única fórmula para rescatar al país. Si eso no se cumple, nosotros volvemos a tener un desastre de país en menos de nada, si no se cumple ese acuerdo nacional. Sí, con el hecho que agrava que quienes están en el oficialismo tienen una visión ideológico-programática que no hay que compartir. Nada más hay que reconocer que Chávez diseñó un modelo y sobre ese se montó todo el equipo de gobierno. Y ahora Maduro, mal intérprete de la partitura, sigue en lo mismo. Mientras que en la oposición hay una heterogeneidad que, con respeto, y aquí vuelvo a invocar mi condición de latinoamericano, no de un foráneo que opina, tienen que poner la mayor voluntad en la convergencia y en la concertación y ofrecerle al país un ideario sencillo, tangible, concreto, que desde la gente de las costas hasta la gente de las montañas, los de las ciudades o los de las fronteras entiendan de qué les están hablando. Y eso obliga a hacer la partitura sencilla, a que el lenguaje sea comprensible para toda la gente y a que los liderazgos entiendan que son suficientemente jóvenes como para que unos u otros prueben sus modelos después, vayan avanzando después en sus aspiraciones personales, en sus proyectos. Hoy, esto es como hacer la trenza de los hilos que van haciendo los grandes, nosotros le diríamos mecates, cordeles para sostener los parcos, ¿verdad? Y son hilitos miles y miles y miles y millones y millones hasta que tiene esa fortaleza. Y que esas primeras soluciones toquen lo antes posible a la gente en la realidad, en lo mínimo. Y bueno, a esto hay que sumarle algo que me parece que es muy positivo. Hoy, el mundo entero entiende que en Venezuela es real que hay una voluntad mayoritaria, consistente, esperanzada de buscar la paz. Esto es una señal inequívoca, o sea, a mí no me extraña que en las calles de Costa Rica haya miles de personas, venezolanos y no venezolanos, participando en el proceso, venezolanos votando y costarricenses acompañando. Sus parientes, claro. ¿Verdad? Pero es interesantísimo que en las ciudades de Venezuela se esté dando lo mismo y que el aparato de gobierno esté viendo hoy una expresión como probablemente no imaginaron ni sus mejores estudios de inteligencia. No, para nada. Y ha sido inequívoco y ha sido definitivo. Don Rolando, muchísimas gracias por su presencia, pero sobre todo muchísimas gracias por su apoyo. Porque el apoyo suyo, el de sus colegas, no solo de acá de Costa Rica, sino del Parlatino, es también un peso que se está sintiendo en esta historia presente de Venezuela. Se lo pongo de este modo. Es un querer y un deber. Es un querer porque me parece que la solidaridad hay que manifestarla, hay que concretarla, debe verse. Pero además es un deber porque en cada momento de drama que ha vivido Costa Rica, Venezuela da un paso al frente. Cuando nosotros hemos sido amenazados, cuando nuestra integridad, nuestra soberanía, ya en mis generaciones se vieron amenazados, siempre ha habido. Alguien en Venezuela que ha dado un paso al frente, de hecho aquí estamos. Somos hermanos. Bueno, en este momento somos mujeres y hombres hermanados por el sufrimiento venezolano y la convicción de libertad, de paz y democracia de Costa Rica. Y termino diciéndole que mi trabajo en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en el Partido de Liberación Nacional, en el Parlamento Latinoamericano, en los órganos donde participe, siempre estará enfocado en buscar que ese maravilloso país resurja como el ave fénix y se convierta otra vez en la potencia, en todos los órdenes que tenemos ahí, un poquito al sur, pero en el centro del corazón de todos nosotros. Muchas gracias. No, a usted. Amén. Que así sea. Muchísimas gracias, don Rolando González. Nosotros ahora...